El Martín Fierro de Oro es para... ¡A dos voces! Marcelo Bonelli y Eduardo Alfano de TN. Y sube con la chalina blanca. Bueno, ahí estábamos, el día lunes, Martín Fierro de Oro para dos voces. Toda la alegría, Eduardo. Lo estamos disfrutando todavía porque la verdad que no es... A ver, los Martín Fierro son todos buenos, pero tener el de oro es como que llegamos hasta allá, ¿no? Así es, fue una gran, gran alegría. Ahí están, ¿no? Los dos Martín Fierro. Mejor programa periodístico y el Martín Fierro de Oro. Bueno, para a dos voces, bueno, para todo el equipo, ¿no? Después de vos vamos a mostrar todas las intimidades, ¿eh? Pero digamos, un programa que tiene 25 años, que abrió, marcó el camino a los programas políticos. Si yo estoy recontento, vos que estás desde el inicio, me imagino que estás más contento. Muy, muy, muy contento. Y además, bueno, que también, la verdad que fue un reconocimiento... Primero, digamos, por a dos voces pasan todos, ¿no? Pasan todos los presidentes de la, digamos, de la nueva democracia. Alfonsín, Menem, Dualde. Todos, todos. Rodríguez Sato. Néstor, Cristina, todo. Estuvo un poquito, pero estuvo Néstor, Cristina, Mauricio Macri. O sea, con toda la amplitud que corresponde. Y además, el hecho de que cejamos con el tema de los debates. Hemos tenido todos los debates. A dos voces abrió el camino de los debates, ¿no? Y el debate presidencial que participamos de alguna manera en la organización fue como la coronación de esa idea que costó muchísimo, ¿no? Seguro, seguro. Porque además, lo bueno a la satisfacción que te queda que para los políticos, los que estuvieron, los que están, todo, cuando hablas de un debate en un programa de televisión, asocian automáticamente... Y ahora vamos por lo próximo, ¿no? Exactamente. Bueno, después le vamos a mostrar toda la intimidad del premio, vamos a estar con todo el equipo. Lo que pasa es que la actualidad nos dio un respiro de esa noche, porque al otro día ya empezamos con la salida de Caputo, la negociación con el fondo... No, yo tengo una cosa. Fue el lunes a la noche. Y es como que pasó hace un año. Mirá, a las 10 menos cuarto de la mañana me estaba yendo acá del canal. Digo, bueno, voy a responder todos los mensajitos. Miles le agradecemos a todo el mundo. No, 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 se renunció Caputo. Hasta ahí no paramos. Hasta ahí duró el amor. Así es. Y hoy, bueno, estuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo acuerdo anunciado en forma inusual por Lagar y Dujovne, el tema del día, lo vamos a tratar. Sí, por supuesto. Y además, el dólar, porque vos te preguntás, bueno, ¿y con este acuerdo del fondo, qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo es eso de un piso de 34, un techo de 44? Bueno, Marcelo hoy te va a responder todas, vas a sacarte todas las dudas que tengas. Bien, y Elisa Carrió, están a dos voces. Vamos a hablar con ella, cómo está hoy viendo este momento político, económico, cómo lo ve a Macri, la investigación por el tema de los cuadernos. Hoy ha sido un día importante, porque fueron detenidos dos exsecretarios de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ve la política? Macri, ¿puede ser reelegido el año próximo? Ella lo va a apoyar. Bueno, todo con Elisa Carrió, en instantes, en a dos voces. De esta manera, comenzamos esta edición. La zona de no intervención será entre 34 y 44 pesos por dólar. Bueno, a ver, en instantes vamos a hablar con Elisa Carrió. Vamos a ver las claves del día, ¿no? Claro. Para que estés bien informado, las claves del acuerdo. Porque hay muchas cosas, a ver, se hizo, se anunció, contó, como vos decís, Lagarde, Dujovne, habló el nuevo presidente del Banco Central, pero vamos con las claves. Marcelo, a ver, 19 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que anticipa el Fondo Monetario para el año 2018 que corre y el año próximo para, digamos, despejar el horizonte de Argentina, va a pagar todos los compromisos externos y esto despeja la especulación que se hacía que Argentina podría estar en default. Es uno de los puntos clave del acuerdo. A ver, me pongo del otro lado del televisor, ¿qué es un reaseguro? Sí, un reaseguro. O sea, Argentina tiene un montón de vencimientos, el mercado internacional dijo, no va a pagar, puede entrar en default, empezó a subir el dólar, se fueron los capitales, se hizo el primer acuerdo. El primer acuerdo con el fondo, viste, no fue muy prolijo, fue como medio, vayamos a dónde hay que firmar y dame la plata. Ahora este acuerdo me parece que es más sustancioso y se ha logrado esto, ¿no? Que el fondo adelante, fondos que iba a otorgar en el 2020-2021 para el 2018-2019, con lo cual se pagan los vencimientos de la deuda de Argentina y se despeja del horizonte la posibilidad del default. Bueno, vamos con otro de los puntos, con otra de las claves. Cambio flexible, yo te decía recién la apertura, ¿cómo es esto? ¿Un día lo vamos a pagar 34, el otro día 44? No, 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 o sea, la idea es, el dólar fluctúa libremente, digamos, flota como es ahora, pero hay una banda, dos bandas, de techo 44, de piso 34. Si supera los 44, el Banco Central va a salir y va a comprar, perdón, va a vender, va a vender dólares para que el dólar empiece a bajar, o sea, va a intervenir a partir de los 44. Y si llega a 34, descorchamos. Sí, bueno, descorchamos. Ahí el Banco Central sale a comprar, ¿no? Y mantenerlo en esta banda. A ver, creo que es una mejor resolución, no es, hay una regla, digamos, a partir de los 44 empieza a vender 150 millones por día. Para que baje. Para que baje. No es como hasta ahora que el Banco Central decidía cuánto salía a intervenir, o sea, hay una regla. Así que, ¿qué pasa? Muchos dicen que la banda es demasiado amplia. Y que entonces, en definitiva, hay una, digamos, de alguna manera, se va a aplicar lo que dijo el fondo, de que haya la mayor libertad posible. Pero me parece que es un, como reaseguro, para que el dólar no se escape, como, recordá que pasamos de 20 a 40, ¿no? El tema, Marcelo, es que, ¿qué pasa en esta flotación con los precios, no? Porque los precios se mueven de acuerdo al dólar. Sí, o sea, a ver, ¿cuál es la idea del gobierno? Que el dólar se mantenga ahí del fondo en torno a los 40 pesos. Esa es la idea. Y que, por ejemplo, mañana va a ser un día difícil en los mercados. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés. Esa siempre son malas noticias. El gobierno está preparado que para mañana sea un día, digamos, heavy en el mercado, complicado, complicado. Así que vamos a ver cómo actúa. Pero si el dólar llega a 42, no interviene en el Banco Central. Lo deja ir. Lo deja ir hasta 44. Solo cuando toca 44, solo cuando toca 34. Bueno, vamos con otro de los puntos. A ver, ¿qué es lo que tenemos por acá? Los 19 mil millones ya lo hablamos, el cambio flexible también. La base monetaria aumenta a cero. Traducímelo. La base monetaria, esto que suena tan raro, es la plata que todos nosotros tenemos en el bolsillo, más en la caja de ahorro, ¿no? Sí. Todos los pesados. Para el dinero disponible de todos los argentinos. Esto es una regla tan fuerte como la del déficit cero, o aún más, yo te diría. ¿Qué quiere decir? Que esta base, la cantidad de dinero de la economía, no va a aumentar hasta junio del año próximo. No emití nada. Si logran bajar la inflación, esto, bueno, anda bien. Si no logran bajar la inflación, ¿qué pasa? Cada vez tenemos menos plata en el bolsillo, en términos reales. Eso puede profundizar la recesión. Ah, o sea, que lo atasa la inflación. La medida apunta a atacar la inflación, digamos, es un shock monetario, algo así podemos decir, una sobredosis monetaria. Es una medida fuertísima. El Banco Central va con todo, con la restricción monetaria, que tiene la ventaja de tratar de contrar los precios, y la ventaja que puede generar aún más recesión. Que tenemos y se nota mucho, ¿no? Sí, sí, se nota por eso. Pero, digamos, como que la prioridad es bajar la inflación, fue la primera frase que dijo el nuevo presidente del Central. Lucha contra... Mirá, lo hemos visto tantas veces... Bueno, esta es la primera frase que dijo Sangeri, ¿no? La primera decisión que el Banco Central... De hecho, en el Estatuto del Banco Central lo que dice es que busca preservar el valor de la moneda, o sea, luchar contra la inflación. El tema, Marcelo, es, y acá te agrego una consulta, porque nosotros venimos con inflación de arrastre, o sea, la inflación de septiembre va a ser alta. Sí, altísima, ¿no? No sé, viste, hay datos de entre 5 y 6 y medio. Pero alta, digamos. Sí, altísima, la más alta de hace mucho tiempo. Pero ¿y cómo luchar? ¿Cuándo empieza a bajar? Claro, a ver, este se... Bueno, supone que con este shock monetario va a empezar a bajar, pero ahí está el problema de la base monetaria cero. Después le vamos a preguntar a Daniela Artana, que obviamente sabe mucho más que nosotros, es que va a venir, la inflación también aumenta por los costos, no solo por el tema de la moneda, y hay expectativa inflacionaria, hay gente que indexa aquella que puede. Entonces va a haber, si todo anda bien, va a haber, digamos, septiembre con alta inflación, octubre también, y la base monetaria va a ir a cero. Entonces de ahí se puede restringir mucho la actividad económica, ¿no? Hay mucho para hablar con esto, porque vos después tenés la suba de servicios públicos, transporte, todo eso incide. A ver, obviamente la inflación es monetaria, la inflación es por el déficit fiscal, pero también la inflación de costos que estamos teniendo, porque si aumenta la tarifa, te aumenta el costo, por más que la moneda crezca al cero por ciento, ¿no? Exactamente. Y después está la inflación expectativa, cuando se desata este tema de que todos los meses la inflación es del tres, del cuatro, hay como un mecanismo indexatorio, sobre todo en la sociedad que estamos acostumbrados. No, te aumenta los combustibles, te aumenta el dólar, te aumenta los combustibles, te aumenta los precios, y... Exactamente. Bueno, credibilidad de los mercados. A ver, este es un punto, Edgar, clave, o sea, el programa como que cierra en teoría, pero acá la credibilidad de los mercados está, bueno, porque la apuesta es, el fondo adelantó toda la plata, hasta las elecciones del año próximo, está como ha faltado el tema del cumplimiento. Exacto. ¿Qué va a pasar en el 2020, 2021? Hay un dinero adicional de 7.100 millones de dólares, el gobierno dice, no, vamos a encargelar la economía, entonces esto nos va a permitir a los mercados, y entonces en el 2020, 2021, vamos a financiar con plata de los bancos. Marcelo, cuando se abre... Pero esto depende muchísimo de que también los mercados, y me suelo diga, sí, esto va a ser así, ¿no? Cuando hablamos de credibilidad de los mercados, ¿a qué nos referimos? ¿A los mercados nuestros o también las... No, del exterior, básicamente. Sí, viste, el mercado nuestro es como un reflejo del exterior, ¿no? Pero sobre todo el exterior. A ver, Dujovne y el nuevo presidente de Banco Central tienen que convencer a los inversores de Wall Street y todo eso, que esto es cumplible. Está bien. Y el último, mirá, déficit cero. Bueno, este ya lo sabíamos, ¿no? Lo había anunciado. Evite que doble cero es. Sí. Porque déficit cero, base monetaria cero. Sí. Porque los que le juegan a la quinela saben de qué se trata. Es un gran esfuerzo. Sí. O sea, por supuesto, el impuesto a las exportaciones cubre la mitad de lo que hay que recortar. Son 500 mil millones de pesos, 280 mil viene del nuevo impuesto. Pero es una tarea ardua. Por eso te digo, está clave que Dujovne, el gobierno, el nuevo titular del Fondo Monetario, convenzan de que esto, además de anunciarse, además de tener un gran apoyo del Fondo Monetario, es cumplible, ¿no? Bueno, nos vamos a hablar con Elisa Carrió. Dale, dale. Que ya está en el móvil. Me imagino que lo habrá visto por televisión todo esto. Seguro, seguro. Elisa, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. No, no miro televisión. Bueno, empezamos bárbaro. Bueno, pero a ver. Pero lo felicito por el Martín Fierro. Sí. De todas maneras, estoy en permanente comunicación con las autoridades del gobierno. ¿Habló con el presidente en las últimas horas? ¿Los últimos días? No. No, en los últimos días sí. Yo siempre hablo con el presidente. En realidad, con la única que hablo, con el único que hablo, es con el presidente. Está bien. Hoy con Mario Negri, que es el presidente de Interbloque, no hablo más con nadie. A ver, pero ¿cómo toma esto que ha ocurrido hoy, el anuncio, la plata extra que viene para Argentina? Me parece que yo soy una institución. Miren, yo no soy como una especialista en todo. Soy una especialista en instituciones. Y desde el punto de vista económico también creo que los países que se han desarrollado son los que tienen instituciones. Por eso, mi lucha a lo largo de toda la vida fue por la República y contra la corrupción, que son las dos cosas que afectan en el largo plazo la economía. Es decir, si hoy tenemos el hambre que tenemos, por eso pido que por favor esta semana ya se sancione el Banco de Alimentos. Si hoy tenemos las restricciones que tenemos, es porque nos han robado la nación. Entonces, esta es una cuenta contable muy clara. Si a vos te roban 100.000 millones de dólares y a vos te roban 100.000 millones de dólares en la época de mayor crecimiento, y lo estamos viendo en la causa, vos tenés que cubrir las deudas que tenés de alguna manera. Y la mejor forma de cubrirla, la mejor baja de interés, a la mejor menor tasa de interés, es el FMI. Pero esta es la consecuencia del robo nacional que hizo con la complicidad de todos, a un de los que hoy dirigen la huelga. Pero lo cierto es que el hambre existe. Por eso yo llamo a todo el mundo a donar a los bancos de alimento. La semana que viene me prometió Pichetto y Rosas que sale por unanimidad, tardé un año, pero tiene que haber donaciones de todas las empresas alimenticias argentinas para que no falte lo que es un escándalo moral, si no sería un escándalo moral, es un deber moral, la donación para que no falten las mercaderías básicas en la casa de todos los argentinos. Ahora, miren, la contracara de la corrupción es el hambre. Yo por eso empecé a luchar contra la corrupción, cuando vi la pobreza en el impenetrable con millones de dólares que habían venido del exterior y la gente vivía en el hambre. Esto fue a mediados del 95, cuando estuve de campaña electoral yo nunca había estado en política. Así que creo que la lucha de corrupción está cambiando el régimen económico. Creo que no solo están cayendo los corruptos del gobierno, sino que por primera vez están cayendo los corruptos que además manejaron los golpes de Estado, están cayendo los empresarios corruptos. Esto más bien parece una revolución pacífica de izquierda, en realidad. Esto es lo que no hizo Cristina. ¿Cuándo tocó a Techín? ¿Cuándo ustedes vieron que la patria contratista fue tocada? No, ellos se convirtieron en parte de la patria contratista poniendo como testaferro a Lázaro Báez. Se cayó la patria contratista. Ahora, esto supone como un vacío. Tenemos que vivir de otra manera con otro modelo institucional que digo la República está asegurada porque está asegurada el pago de la deuda. Así que los golpistas que querían la crisis final para tomar el gobierno no tienen margen porque está pagada la deuda. Por supuesto, va a haber huelgas sobre todo porque Moyano está a punto de ir preso. Ahora Elisa... Moyano va a parar el transporte. Sigamos. La República está asegurada. ¿Va a haber disturbios? Va a haber disturbios. ¿Tenemos que contestar con la no violencia? Tenemos que contestar con la no violencia. Este tiene que ser el aprendizaje más grande de una sociedad que se negó a ver la verdad durante muchos años. Elisa... También del periodismo. Elisa le quería preguntar... También del periodismo. Bueno. Le quería preguntar... Porque los que hoy están presos... Sí. Los que hoy están presos fueron denunciados por nosotros en el 2004, ni siquiera en el 2008. Ahora, ¿dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban los fiscales? ¿Dónde estaban los políticos si no siendo amigos de debido? Preguntan los gobernadores, incluso presidentes hoy de partidos. Y no estoy hablando solo de Cambiemos, no estoy hablando solo del Pecota. ¿Dónde estaban cuando se robaba la nación? ¿Y dónde estaba la gente que creía en el 80% que el matrimonio Kirchner era honesto? Acá hay una complicidad por silencio que no se puede volver a repetir. Así que, por un lado, hay que investigar la corrupción anterior, sacar la ley, y si no, a través de otro instrumento de recuperación de lo robado, y en segundo lugar, estar atentos permanentemente a que no se cometa ningún delito por este gobierno, ni nacional ni de las provincias. De modo tal de que este ciclo que termina en devaluaciones, que empobrecen a todas las clases medias, se termine. Y el último punto, no tenemos que creer más en estos empresarios que manejaron la Argentina en los últimos 40 años. Tienen que devolver el dinero, pagar las multas, y tenemos que ir a un modelo económico basado en la producción primaria, y que esto sea excepcional, el 4x10 del campo, y la retención es cero con el tiempo, y crear las pymes exportadoras en todas las ciudades. Yo lo intimo al ministro de producción, porque yo me recorrí junio todo el país, diciéndole a los pymes que vamos a las pymes exportadoras, que iba en nombre del presidente, que íbamos al plan pymes exportador, que el presidente los iba a invitar a Olivos. Esperé demasiado, señor ministro de la producción, usted antes de fines de octubre convoca a todos a Olivos, porque está postergando el lanzamiento de las medidas, y los pymes y los empresarios de todo el país están esperando concurrir a Olivos y el presidente los está esperando. Es la última intimación que la hago pública. La verdad que sorprende, por lo menos me sorprende, este enfrentamiento suyo con Dante Sica, el ministro. No, no tengo ningún enfrentamiento, es una intimación. Ah. Como representante del pueblo de la nación. A ver, usted sabe, Lisa, que cuando habla y dice eso, tiemblan los ministros. Sé lo que digo. Sé lo que digo. O sea, ¿está en mora Dante Sica? No hay más tiempo. ¿Saben por qué? Porque yo puse la cara en la peor de las crisis. Cuando empezó la crisis en junio, no puso la cara Dante Sica, no puso la cara ningún ministro. Yo desde junio estoy hablando del plan de pymes de portadora en realidad de la campaña. Pero me pareció que en la crisis yo tenía que poner la cara en nombre del presidente de la nación. En consecuencia, yo comprometí mi palabra y la del presidente y estamos de acuerdo los dos. Y los ministros tienen que cumplir. A ver, pero tampoco Sica va a hacer algo si no Macri no le dice andar por este camino. No, no, pero a veces se postergan porque faltan detalles y no quiero ver a nadie de la UIA, de Mendiguren y todos estos sentados. El vicepresidente de la UIA, que es el dueño del Alplax, en uno de los laboratorios, yo le digo el dueño del Alplax, el peor día, el peor día, que se iban los dólares y que vino esa semana horrible en Olivos, que yo no participé, obviamente yo estaba al lado del presidente hablando, ¿saben lo que hizo? Vino el jueves a la noche a la cámara de los laboratorios y dijo, ahora le rescindimos el contrato y los dejamos sin medicamentos a los del PAMI, porque le habíamos bajado el precio. ¿Entienden que era un golpe? Esa rescisión se hizo ese viernes. Le quiero preguntar... Y por eso fueron por Quintana y yo los voy a denunciar por atentado al orden democrático y no voy a parar. Pero, a ver, Elisa... No voy a parar. Pero también... Porque esto no se le hace a la República. Pero, Elisa, en el caso de Quintana, al final el que lo desplazó fue el presidente. Sí, pero yo creía el presidente y yo creíamos que no había que mover los ministerios. Que en todo caso había que achicarlos. ¿Con quién se habla? Sí, Quintana era la persona más inteligente que tenía el gobierno. Y le voy a decir a la sociedad algo. La ley de urbanización de Villa salió por Quintana. Por Stanley y por mí. La ley de defensa de la competencia que el Ministerio de la Producción no tenía interés en sacarla, salgo Brown, salió por impulso mío, por impulso de Mario Negri y por impulso de Mario Quintana. Las mejores leyes, la ley de defensa, todas las mejores leyes que sacamos, incluso la de recuperar lo robado, que hay un proyecto del Ejecutivo que seguramente se saque, lo hizo Mario Quintana. Entonces, necesitamos personas inteligentes en el gobierno. Y este era un mediador inteligente, Lopetegui también lo es y sigo trabajando con Lopetegui en el tema de los laboratorios. pero digo, se trató de vaciar a un presidente de la República de sus personas más inteligentes y esto no se hace porque el golpe de Estado puede ser externo como es el círculo rojo que te lleva el dólar, que juega. Yo ya estoy haciendo la inteligencia de por orden de quién. Hay algunos banqueros que van presos en algún momento pero no es el momento todavía. Vamos a dejar que todo se estabilice pero yo voy por uno en especial y no paro. Pero, entonces, tenemos solucionada la parte institucional. Vamos a pasar momentos difíciles. Se los dije a todos los empresarios y se los digo a todos. Sí, hay que solucionar el tema del hambre. Hay que solucionar el tema del hambre. Yo lo veía hace un año porque yo decía con tanto robo no es posible que salgamos de nuevo sin pagar costos. Ahora, Elisa... Pido la sanción de la ley. El año pasado traté de progresistas estúpidos a los que trabaron esta ley. ¿Qué consiste la ley? Que los empresas, que los productores puedan donar alimentos que sobran antes del vencimiento, sí, un mes antes y que eso se pueda repartir porque eso se destruye. Valseamse y la gente se muere de hambre. Elisa, bueno... A ver si me entienden. Lo que quieren es el hambre porque usan a los pobres y esto tiene que ser condenado por toda una sociedad. Le quería preguntar, Elisa, o sea, que usted vio acá que hay un intento de desestabilizarlo a Macri. Ese intento con el acuerdo del fondo se frena, esto ya fue o el peligro sigue existiendo. No, no, ya fue. Igual vamos a pasar momentos muy difíciles. Hay muchos sindicalistas que están siendo investigados, sobre todo el sindicalismo del transporte seguramente va a detenciones y a penas muy graves, como es el caso de Moyano. Y bueno, tendremos que sostener, son momentos difíciles, es un parto de nacimiento de la República. El año que viene, miren, cuando yo dije voy a morir en la casa de gobierno y todo el mundo dijo que exagerada cambió todo. Miren cómo cambió. Me llamó la gente de la cámpora de la provincia de Buenos Aires diciendo que ellos no iban a estar en el golpe. Me llamó gente del círculo rojo para decirme que ellos jamás iban a estar en un golpe. Hacía dos días que todo el mundo hablaba del fin de un gobierno. Y además el Papa dijo ayuden a Mauricio. Miren qué buena acción efectiva que tuve. Porque lo que no pueden bancarse los militantes golpistas es que uno muera los que luchamos por la honradez, los que pusimos el cuerpo contra la corrupción y contra los que nos robaban, no pueden bancarse que yo esté muerta en la Casa Rosada junto con el presidente. En consecuencia, y esto va a suceder, a mí no me van a sacar en helicóptero, en consecuencia esta acción preventiva que vos vieron cómo cambió, asegura la continuidad institucional. Segundo, no esperemos recuperación económica hasta marzo, pero sí vamos a viajar dentro de la Argentina, ya están mejorando las ciudades en el comercio de frontera, Mendoza estaba fundida en su comercio, posadas, yo ya recorro y se invirtió la cuestión, muchísimos argentinos vamos a estar en la Argentina, esto va a ser que no se vayan 10 mil millones de dólares, la cosecha de trigo va a ser excelente, empieza en diciembre, tienen un muy buen dólar el campo, aún con este impuesto de 4 por 10 que con la inflación va a ir retrocediendo y por primera vez también se le aplica a los demás exportadores, ahora hay que hacer una aduana paralela para las pymes exportadoras y bajarle el costo a esas pymes, y bajar el precio del aluminio y el acero para que puedan exportar la metal mecánica, hay que bajar los aranceles a techín que está tanto metida en el lavallato como acá, porque si no la metal mecánica que exportan toda la zona centro y que puede exportar a todo el mundo no puede exportar por el precio del acero, no puede exportar por el precio del aluminio, pero resulta que el señor del aluminio que son los madanes que tienen, resulta que no pagan electricidad por ley, y tienen aranceles terribles y resulta que empiezan las coimas en la aduana, yo estoy trabajando durísimamente abriendo la hidrovía con asesores y la verdad que hubo cambios importantes, por ejemplo lo han sacado a Jiménez Cócaro de la parte interior, a gente muy peligrosa de la aduana, Carrió, Elisa Carrió, tengo una denuncia enorme a toda la aduana en Rosario. Carrió, ¿cómo tomó usted que Mauricio Macri haya dicho en Estados Unidos que él está dispuesto a ir por la reelección? Me parece correcto si él tiene legitimidad al año, miren, Macri no es una persona obsesionada por el poder, no, 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 creo que nos tocó a los dos, yo no quiero nada, ya estoy ya, ya está para mí, ahora voy a luchar toda la vida, sin cargo, sin nada, yo no quiero nada, y él tampoco creo que quiere nada, quiere ser un gran presidente, un presidente histórico, un presidente que cambie la historia, si tenemos una continuidad republicana, si tenemos una estabilidad económica, si podemos bajar la inflación, si podemos tener crédito, si nuestra moneda puede llegar a valer algo porque no vale nada en el mundo, y nosotros aprendemos de esta lección, y entonces en 10 años no viene la reestructuración de, ahora tenemos un dólar alto, muy bien, pero que el dólar no vuelva a estar casi uno a uno como estuvo el año pasado, porque entonces todo a plata para afuera, y este es un engaño, de acar a Europa todos los años para las clases medias argentinas, es una mentira, yo le digo porque yo lo hice, sabía que era la última vez que lo podía hacer con mis hijos, sabía que era la única y última vez, ¿por qué? porque siempre fue así, yo pasé hiperinflaciones, les digo a la juventud, a la gente que ahora tiene problemas, yo una vez cobré un peso de sueldo, en el 91, me acuerdo que gobernaba Menem y estaba ese señor medio achinado, ¿se acuerdan cómo se llamaba? el ministro de economía, Hermán González, yo me fui a comer hamburguesas con mis hijos, y tenía nivel de juez de cámara, creo, o sea que ganaba el equivalente a 200 y pico de mil pesos hoy, ¿saben cuántos me salió cinco hamburguesas, siete, porque son siete hamburguesas, 25 mil pesos, el 10% de mi sueldo, en esa situación no estoy. Fue antes del plan, el plan que... No estamos en el 200% por día de Alfonsín, estamos con una inflación que es producto de la devaluación y que hay que buscar precios, a mí la carnicería, la verdad, sigo pagando, yo compro cada 10 días, me habrá subido un 10% hoy, porque hasta la semana pasada no me subió. Elisa... La verdulería me subió un poco, pero hay que buscar precios y no comprar en los grandes supermercados que estafan. Elisa, le quería preguntar algo con respecto a lo que usted dijo del helicóptero, ¿no? Porque, bueno, volvió a reiterar la frase, pero en aquel momento como que recibió crítica... me encantó lo de Bergog, le ayuden a Mauricio. Hay cosas que tienen unos efectos milagrosos colosales. Claro, pero... El Papa habrá pensado, Lilita muerta en la rosada, esa no me la banco. Claro, pero le quería decir esto. Yo conozco demasiado al Papa. Usted hizo referencia a que mucha gente la criticó en ese momento. Ahora también... Siempre me critiquen. Digamos, mucha gente la criticaba en el gobierno como diciendo en este momento... A ver, a ver los dos que me están escuchando y que los amo. ¿Cuántas veces me dijeron huracán? ¿Cuántas veces me dijeron que era exagerada? ¿Cuántas veces la gente del grupo Clarín almorzaba? Todos los miércoles con Néstor Kirchner mientras se robaba el país. ¿Quién no era amigo de Julio De Vido? ¿Qué gobernador, qué intendente? Todavía hoy nadie habla de De Vido la única que hablo soy yo. Y ahora que seguramente voy a estar presidiendo la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, vamos a apoyar a todos los fiscales que investiguen la corrupción en sus raíces, sea de este gobierno o de otro. Que no hagan operaciones, pero quiero fiscales independientes y queremos fiscales independientes en nombres de la ley y la justicia. Elisa, ¿cuánto robó el kirchnerismo? Usted efectivamente fue la primera... Bueno, cuando dice 14.000 millones... ¿Cuánto? 14.000 millones de dólares sería el 4% de los subsidios, que sería lo mínimo que Voyo declaró y está mintiendo. Si juntamos todos los subsidios en el 4%, que es lo que declaró Voyo, estamos en 14.000 millones de dólares, cuenta que hizo Alfonso Prat-Gay, porque si no van a decir Carrió no sabe contar. Y creo que a Alfonso le creen. Eso yo se lo pregunté, le decísime, la menor coima, tómame los subsidios para no decir un número exagerado. Ahora, como se ve que además en la obra pública era el 20%, que muchas empresas eran directamente de Kirchner, como Austral, cuando uno ve lo que pasó en electricidad, en minería y en los negocios con Venezuela, seguramente estamos cerca en conjunto entre gobernaciones y obras de los 90.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente a casi una gran parte de nuestra deuda externa. ¿Dónde están? En campos. ¿Va a haber ley de recuperación de lo robado? ¿Va a haber ley? No se preocupen. Claro, le quería preguntar... Acá hay una prioridad. Primero, el presupuesto. Después, lo otro. Claro, le quería preguntar, ¿dónde está toda esa plata? Porque es una cifra enorme. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es terrible. Es terrible. Tenemos que hacer la ley de catastros. Están vendiendo. Tenemos que probar. Hay que hacer un anuncio de la mala fe de adquisiciones a personas que han sido del kirchnerismo porque están transfiriendo campos a terceras personas a otras sociedades para que invoquen la buena fe. Así que esto hay que hacerlo público. Pero estamos trabajando. Estamos trabajando. También hay que cuidar que no se desarme la Argentina porque la Argentina ha sido tan corrupta que para trabajar tenías que pagar coimas. Yo recuerdo las crisis económicas que pasó a mi hermano porque no pudo presentarse más a una licitación porque se negó a pagar coimas. Y perdió representaciones y después tuvo que trabajar con otras cosas. O sea, que el que no pagaba coimas no trabajaba. Carrió, a propósito del tema de la corrupción del pago de coimas una parte importante de exfuncionarios de Cristina Kirchner del área de servicios públicos de transporte de obras públicas está preso. ¿A qué atribuye usted que Cristina Kirchner todavía tenga un caudal de respaldo importante sobre todo en el conurbano bonaerense? Porque hay mucha gente que no asocia su pobreza con el robo. ¿Qué dice? Roban pero hacen. Y hay ya una generación que nunca ha trabajado y que necesita de ese reparto que no tiene la cultura anterior porque no tiene la educación anterior y en definitiva son víctimas victimarios a los que hay que rescatar. Pero es así. Yo creo que también hay mucha gente que dice bueno yo lo odio a Macri. Hay mucha gente de mi generación que dice ellos son de izquierda. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Robarle a los pobres ser de izquierda? Yo le pregunto a los peronistas ¿qué diría Evita de esto? Que le dio dignidad y le dio máquina de coser. Yo si fuera peronista que en el fondo soy evitista diría pero yo los mato si me levanto y soy Eva. Ellos podrían haber tenido ella podría haberse elegido un vestido de or que ahora se eligen todas las primeras damas y que en todo caso innovó pero Evita atendía a su pueblo y los hijos y nietos de Evita fueron a la universidad. Ellos quieren los pobres quieren el hambre. Ahora estos sindicalistas díganme Moyano es riquísimo es la oligarquía el de comercio es riquísimo no hay sindicalista ni grupo sindical que no sea multimillonario pero esto lo saben los empresarios porque pactan con ellos en la UIA nunca formé parte de eso. Le quería preguntar hablando de la corrupción el tema de los fueros de Cristina o sea Bonadio ya pidió en un caso ahora está esperando una ratificación pero obviamente la acusa de una asociación ilícita pide su detención que el tema de los fueros está impidiendo ¿cómo lo ve usted y cómo ve la posición del peronismo? Yo creo que en caso de una asociación ilícita con la confirmación de una cámara corresponde inmediatamente el desafuero yo dicté la ley porque antes no se investigaba se tenía que investigar a Cristina se paraba el expediente iba al Senado y se lo tenía por años es decir los diputados y senadores no eran juzgados cuando tocó el tema del Senado yo que quería que avance la investigación y de hecho avanzó iba a haber nuevo juicio porque en realidad se pagaron coimas en el Senado yo fui testigo en esa causa y la cámara de casación revocó el fallo que lo absolvió a De la Rúa lo que fue después de la ley es que sigue la investigación ¿qué exención tenemos nosotros de arresto? ¿por qué? la tenemos porque si no podría cambiar las mayorías es decir me detienen a mí no me dejan entrar se gana una ley esto hicieron con Alem ahora el desafuero es inmediato miren cuando a mí me tocó ser imputada por querella de debido Huberti Héctor Antonio por el famoso que yo dije que había que hacer la investigación también sobre Héctor Antonio en el crimen del hombre del barco en Chubut muy bien ahí que hice yo marzo 1997 yo había sido electa diputada asumí en diciembre del 95 ¿qué hice en marzo del 2006? me fijaron fecha de juicio oral para agosto renuncié indeclinablemente a la diputación nacional nadie pidió medio desafuero porque no era condena de prisión pero yo creía que tenía que ser una ciudadana común frente al tribunal y después que me absolvieron obviamente porque casi el tipo confiesa que fue el autor del delito no volví a la banca ahora Elisa digamos el tema esto es lo que corresponde moralmente hacer cuando alguien es imputado de un delito y va a juicio o es procesado tiene que renunciar indeclinablemente a su cargo para ponerse a disposición de la justicia ahora Elisa yo tuve 37 demandas fue la única que fui a juicio oral fíjense todos los chorros libres y saben por qué me acusaban porque decía que yo destruía la moral del señor debido porque dije que era cajero y lo dije en octubre del 2003 y lo dije en marzo y el único diario la única persona el gordo Zuleta en marzo publicó el informe de obra pública donde se hablaba de Austral Construcciones que era de Kirchner donde se hablaba de Huberti como valigero entonces la pregunta que yo hago es ¿no será que estamos siendo castigados por nuestro propio silencio? por eso tampoco quiero que haya silencio de nuestro gobierno tiene que ir preso Calcaterra que vaya tiene que ir preso otro que vaya y que los funcionarios de este gobierno no presionan a los fiscales como lo está haciendo el jefe de la SIDE por ejemplo con el fiscal Delgado porque no lo voy a permitir ¿usted se opone a eso? yo me opongo a que se persiga por parte de la SIDE no sé cómo se llama ahora a los fiscales que actúan fue una denuncia mía el fiscal Delgado está actuando y creo que estamos para proteger los fiscales que en el acierto o en el error quieren cumplir la ley Elisa le quería hacer una pregunta si me toca ser presidente de la comisión bicameral les puedo asegurar que estas cosas no se van a repetir que los fiscales honestos van a tener libertad y los deshonestos van a tener más cuidado le quería preguntar digamos con respecto a Cristina y su situación lo que pasa es que bueno usted sabrá más no sé pero por ejemplo Durán Barba considera que Cristina tiene que estar libre para competir con Macri así Macri logra la reelección o sea como que no importa tanto el proceso judicial sino la cuestión política es obvio que yo no tengo de asesor a Durán Barba ni nunca tuve asesor de imagen yo creo en la verdad y la justicia y además estoy fuera casi de la política les diría quiero terminar de cumplir mi mandato voy a seguir acompañando a toda la sociedad peleando por la causa de la libertad pero yo no no busco imagen no me importa tuve poca tuve mucha tuve nada no me importa el fracaso no me importa el éxito no me importan los cargos me importa la Argentina me importa y si para eso tengo que recibir incluso el escrache o el odio de algunos argentinos yo sé que sus hijos me lo van a agradecer pero no quiero nada y menos asesores de imagen yo no estoy en venta con lo cual no me tengo que vender Carrió nunca pedí un voto y nunca me financié con empresas es decir que la impugnación de Cambiemos nuestra lista la de Lari la que yo era candidata a presidente está aprobada la que no están aprobadas las demás y nosotros pusimos una cláusula que estábamos excluidos del control financiero ¿está? por eso yo no fui presidente porque no le acepté el dinero de los empresarios que coimeaban a la política para hacer sus negocios Carrió con el perjuicio de las clases medias y de las clases pobres de la Argentina Carrió gracias por atendernos esta noche con el silencio de muchos diarios con el silencio de muchos diarios un beso felicitaciones por el Martín Fierro felicitaciones porque siempre me dejaron hablar y un beso enorme a Gonzalo Marrique que ha sido un productor excepcional está viejo pero hay que agradecer gracias Carrió gracias Elisa yo estoy acá gracias Elisa muchas gracias bueno nos metemos en el tema del día claro bueno un poco Elisa Carrió habló y dijo que con esto dio a entender de que los intentos de desestabilizar contra la máquina terminan ahora vamos a hablar con Danía Artana de todo esto pero antes vamos con Marina Abiuso porque ella está con la repercusión las repercusiones en las redes sociales de cómo la oposición cómo el resto tomó este anuncio Marina sí Edgardo vos sabés que tenemos que hablar de la oposición porque ahí el cambiemos que habitualmente es muy adepto a Twitter está bastante silencioso algunos de los mensajes publicados después de este anuncio que hizo Nicolás Dujovne Agustín Rossi por ejemplo que apeló a los memes dice el presidente del Banco Central puesto por el FMI de Lagarde debutó poniendo un dólar a 44 sin defensa y con tabla habla además de lo que estaba pasando en el Congreso con el presupuesto que lo tenía Frigerio presente Pino Solanas citaba este es el desembolso más grande de la historia del FMI dijo Lagarde dice Pino Solanas Maki se transformó en el delegado de la colonia con las mismas recetas que nos llevaron siempre a las mismas crisis amplio el panorama de opositores que se fueron manifestando ya es que un día después del paro dice sí Nicolás acá los trabajadores queremos preguntarte tenemos que festejar una deuda record el twitter oficial de Hugo Yasky Fernanda Vallejos de Unidad Ciudadana después de declararle su amor a Lagarde Macri consiguió 7 mil millones más del FMI algunos de los mensajes que aparecieron de opositores a través de las redes sociales los primeros en decir algo de este anuncio de Nicolás Dujovne con el Fondo Monetario bien muy bien sí la verdad que los funcionarios todo eso salvo Dujovne y el presidente del Banco Central nadie le dejaron ni quieren aparecer no la estrategia era esa de Dujovne y el nuevo titular del Banco Central está Daniel Artana ¿qué tal Daniel? ¿cómo les va? buenas noches primero felicitaciones por un pueblo tan merecido después de muchos años de dedicarse muchas gracias muchas gracias pero la economía no deja la realidad no deja festejar nunca ¿cómo ve este acuerdo? ¿es un acuerdo para festejar o es un acuerdo para preocuparse? bueno a ver depende de donde uno lo mire yo he dicho públicamente que si uno le preguntaba a cualquiera funcionario del gobierno hace no sé un año atrás si dentro de la lógica política del gobierno estaba en ir a un acuerdo con el Fondo Monetario nos hubieran dicho nosotros tres si hacíamos esa pregunta que estábamos locos o sea en alguna medida esto fue un fracaso para el gobierno en algo se equivocaron para haber terminado ahí más allá de que hubo algunas turbulencias internacionales pero eso pertenece a la historia hoy estamos bailando en una situación donde la Argentina viene de un déficit externo muy importante hay vencimientos de deuda también muy importantes y cuando la gente critica la negociación con el fondo la pregunta es ¿alguien tiene los 57 mil millones de dólares para poner o no? porque si no no sé de qué estamos hablando el primero es Argentina se compromete a hacer cosas que de todas maneras había que hacer muy rápido la baja del déficit si el déficit antes de intereses va a cero vamos el año que viene un déficit con intereses según está previsto en el presupuesto de tres puntos del PBI es una baja muy violenta del déficit fiscal eso es consecuencia de haberlo empezado antes como se pasaron dos años sin hacer una mejora en lo fiscal la tienen que hacer de golpe lo que hicieron antes el acuerdo digamos está bueno porque nos dan la plata para pagar y despeja el horizonte del default pero el déficit cero y la base monetaria cero que es el nuevo cero digamos ¿qué va a pasar con la economía? yo creo que el tener que ajustar o bajar el déficit fiscal 2.6% del PBI donde además la evidencia que hay disponible dicen que cuando uno baja gasto de capital que es parte de la baja y cuando uno suba impuestos que es parte de lo que resuelve el problema eso tiende a profundizar la contracción no es bueno pero otra vez sería peor si no hiciéramos eso porque no tendríamos financiamiento bueno por eso porque la economía nosotros nos tenemos que financiar además de los vencimientos de deuda pública y privada tenemos que financiar déficit externo porque el año pasado tuvimos 30.000 millones de dólares y el año que viene vamos a tener según el presupuesto 9.900 es decir todavía tenemos que conseguir 9.900 millones de dólares con el acuerdo con el fondo debería ser más fácil yo digo me parece que la cuenta hay que hacerla desde que la restricción verdadera de la economía es la restricción externa y esa restricción externa que es deficitaria en la Argentina necesita que alguien nos ponga la plata lo que hace el acuerdo básicamente es que más o menos adelanta por dos la plata que íbamos a recibir este año de un poco menos de 6.000 alrededor de 12.000 y adelanta la plata que iba a entrar el año que viene de alrededor de 11.000 para redondear a 22.000 con eso el sector público está financiado el sector público nacional y además le sobran dólares con lo cual más allá de que el Banco Central ha establecido un abandante una banda que se mueve a 3% por mes este mes que viene ya el techo de la banda no es 44 sino 45 32 y después sigue subiendo en realidad lo que quiero decir es que si el mercado testea ese techo dijeron 150 millones de dólares pero ojo porque como el tesoro va a recibir apoyo y le van a sobrar dólares algunos dólares también va a vender directamente el tesoro me parece a mí y lo de la base monetaria cero es tratar de generar una señal bastante contundente para tratar de bajar la inflación eso normalmente puede generar algún ruido porque obviamente la consecuencia ahora en lugar de fijar la tasa de interés la tasa de interés va a ser la consecuencia de la liquidez que haya en el mercado y si la base monetaria te la apretan debería haber menos liquidez eso va a tender a calmar el tipo de cambio pero también va a generar problemas con la actividad nada es gratis cuando uno está lo mejor es siempre prevenir estas cosas pero eso había que haberlo hecho apenas asumió el gobierno ahora estamos en el baile y bueno se está tratando me parece de tratar de resolver ese problema de financiamiento que es lo más complicado nos guste o no los argentinos tenemos el sello el dólar en la frente de toda la vida esta banda tan amplia ¿qué le significa para el argentino medio que está viendo a usted y que siempre busca dónde poner lo poco que tiene para ahorrar ¿qué tiene que pensar? ah bueno el dólar se va a ir entonces a 44 no necesariamente eso va a depender un poco no nos olvidemos que producto de la devaluación que ya hemos tenido los números externos de la Argentina van a empezar a mejorar va a bajar fuerte el gasto de turismo en el exterior de hecho los últimos datos que hay hasta agosto van mostrando eso está cayendo ya 30% el gasto de argentinos en el exterior y va a empezar más allá que el dato que salió hoy de déficit comercial no mejoró respecto del año pasado pero eso también va a mejorar en parte por las malas razones no solo por la devaluación sino también por la recesión entonces ojo porque el faltante de dólares que vivimos en los últimos 3, 4, 5 meses para adelante es distinto porque además tenemos la normalización de la cosecha entonces en el horizonte vienen más dólares además de los dólares del fondo dólares uno quiere más genuinos que genera básicamente la actividad económica local porque veo que Carrió dijo hace un rato no hay que dejar caer el dólar bueno yo diría lo siguiente la otra cuestión para seguir con la banda es que va a flotar adentro la banda pero a mí me parece que cuando los argentinos se deprecian el tipo de cambio y nos ponemos más locos vamos a comprar más dólares en parte es porque creemos que la cosa puede espiralizar y el techo de la banda si lo creemos nos saca ese temor porque sabemos que va a ir a a valor de hoy hasta 44 el mes que viene hasta 45, 32 y así seguiremos al 3% por mes entonces debería ayudar por más que la banda es muy ancha a generar cierta tranquilidad cuidado siempre lo importante yo diría a nivel de economista discutimos mucho bandas cambiarias metas de inflación agregados monetarios pero lo más básico es que tiene que ser consistente el problema de las metas de inflación no es que se cayeron porque eran malas per se porque de hecho la aplican buena parte de los países del mundo se cayeron porque eran inconsistentes con el programa fiscal que tenía el gobierno esto es más consistente lo que pasa es que también tenemos más problemas de credibilidad a mi juicio esto está bastante mejor plantado que el programa original del gobierno a lo cual no se necesita mucho Daniel y digamos la inflación este mes de septiembre estamos terminando ¿cuánto va a dar? nosotros calculamos que va a ser 6 6% el mes que viene debería bajar va a seguir siendo alta porque de hecho hay aumento de tarifa calculamos alrededor de 4 y ahí debería ir descendiendo hacia niveles más confortables si uno lo quiere poner en términos de actividad económica y de inflación lo peor en términos de inflación julio fue alta agosto fue un poco más alta septiembre debía ser peor momento octubre va a ser alta después uno empieza a recibir cierto alivio porque las negociaciones paritarias se van a reabrir y la fórmula de ajuste de jubilaciones como opera con algún desfasaje cuando la inflación sube los jubilados están peor pero cuando baja recuperan eso que perdieron y anual ¿cómo va a estar la inflación? yo calculo que el 42 que tiene el gobierno no está mal si está un poquito por arriba no va a ser mucho más alta son números malos con una economía cayendo por eso lo peor es esto este segundo semestre del año después deberíamos empezar a sentir alguna mejora en actividad por la recuperación de la cosecha por el impacto que tiene la devaluación sobre todo en el interior del país ustedes habrán o sea en los fines de semana antes de la devaluación largo teníamos 10 horas de cola de acá para ir a Chile el último fin de semana largo en Chile teníamos 10 horas de chilenos tratando de venir acá ojo que eso en las zonas de frontera y en el interior en particular la devaluación ayuda en los lugares que hay capacidad ociosa tampoco es que la gente sale loca a invertir porque calcula en la Argentina o adelanto a cambiar otra cosa a cambiar adelante a cambiar pero el que tiene capacidad ociosa le ayuda ¿el gobierno fracasó económicamente hasta ahora? yo diría que el cometió errores tenía a ver el primer error fue no haber dicho claramente la pesada herencia que recibía fue un horror lo que le dejaron a este gobierno le dejaron el banco central sin reservas porque lo que había se lo debían a alguien le dejaron un déficit fiscal enorme una economía con inflación alta 20 y pico por ciento al año llena de controles una economía que hacía 4 años que no crecía era un problema de pobreza enorme restricciones de todo tipo una herencia de una bomba el gobierno hizo algunas cosas para desactivar la bomba pero después cometió algunos errores primer error la inconsistencia de política fiscal y monetaria era muy ambicioso lo antiinflacionario el objetivo de inflación y avanzaba prácticamente no avanzó en lo fiscal eso terminó mal financió el agujero con deuda y mucha deuda que como el mercado de capital nuestro es chiquito era externa esa colocación atrasó el tipo de cambio segundo problema tercer problema colocó mucha deuda de corto plazo que es la que nos generó los dolores de cabeza ahora le va a axletes entonces en realidad hubo un cúmulo de errores que en parte tiene que ver con esta cuestión que tenemos los argentinos y me permite la expresión de sacarle la cola a la jeringa o sea era más fácil suponer que la cosa se iba a arreglar sola y hubo un montón de gente diciendo no, cómo van a hacer ajustes no tienen capital político bueno, entre hacer un ajuste salvaje y no hacer nada en el medio hay un montón de opciones el gobierno eligió la más cómoda si vos querés Edu Hovne es el super ministro que no quería Macri bueno, tienen bastante más poder de los que tuvieron él mismo y el ministro anterior y yo lo que creo que uno tiene que valorar también es que es una conducción económica muy profesional y la conducción que tenemos en el Banco Central también es muy profesional no está bueno esto de andar cambiando presidente de Banco Central cada tres meses ¿y que sea un presidente de Banco Central en sintonía con Edu Hovne? bueno, hay gente que lo interpreta como que puede ser un menoscabo para la independencia del Banco Central yo creo mucho en las instituciones pero ahora estamos en una emergencia así que a mí me parece que haya sintonía en el corto plazo ayuda después a mí me gustaría tener un Banco Central realmente independiente con un directorio que está para este gobierno y para el que sigue y que se va renovando de a poco como se hace en otros países pero eso yo diría no es para la situación de emergencia que tenemos hoy Guido Sandleris en el Banco Central es que hay una coordinación absoluta entre economía bueno, no lo sé los economistas por definición discutimos bastante entre nosotros mismos primero son personas muy profesionales Sandleris y sus dos vicepresidentes porque acá tenemos si tuiteaba la vicepresidenta segunda hay gente que tiene doctorados en economía de las universidades más prestigiosas del mundo han sido o eran hasta hace poco profesores en universidades de las más respetadas del mundo y tienen muchos trabajos publicados en temas que están relacionados la vicepresidenta tuiteó por ahí Marina lo sabe mejor ese fin de semana donde se iba a cambiar de gabinete donde Aduham estaba despedido esto pasó hace cuatro semanas criticó mucho todo eso a veces uno en Twitter dice cosas que son hasta jocosas yo diría a la gente hay que mirarla por lo que hace en el puesto que le tocan en su momento en ese momento ella era profesora la alumna de la escuela de la economía y la tendríamos que juzgar por los trabajos que hacía y por las clases que daba ahora vicepresidenta segunda del Banco Central la juzgaremos por eso ¿qué es peor? vamos a mirar los Twitter de cada uno las cosas que hemos dicho alguna vez en los medios nadie recibe un archivo en la Argentina Marcelo vos lo sabés mejor que nosotros yo lo digo porque soy licenciado de economía pero no ejercí como economista ¿qué es peor? ¿los meteorólogos o los economistas? ¿para pronosticar qué? para pronosticar digamos bueno lo que pasa que ustedes nos juzgan a nosotros por pronosticar el tipo de cambio nominal y había un profesor famoso de economía en Estados Unidos que decía que si vos me preguntás a mí cuánto va a valer el tipo de cambio a fin de año me das un rango tiramos la moneda lo más probable es que caro o seca sea más o menos parecido a lo que hacemos los economistas nosotros podemos pronosticar mejor si el país va a estar caro o barato en dólares pero como decía Edgardo como la gente en la Argentina tiene una obsesión con si el dólar vale 40, 41 o 39,50 están todo el mundo preguntándonos por el tipo de cambio que es la pregunta que ningún economista te va a contestar bien y digo porque ya me han criticado a mí que por el tipo de cambio miles de veces yo le preguntaba a Marcelo al comienzo del programa no deberíamos contestar nosotros al comienzo del programa porque en una banda tan amplia del dólar ¿cómo estabilizar los precios? porque este país estabiliza marcan todos los precios con los dólares altos para eso va lo que dijo lo que están tratando de mostrar es tener un ancla fiscal y después tener un ancla con la base monetaria cero que es de acá para adelante eso tiene el problema que podemos tener un riesgo de llevar a la actividad económica a una situación peor de la que sería posible yo digo tampoco nos pongamos obsesivos con bajar la tasa de inflación de golpe ahora hay un esquema bueno por eso yo lo que diría es en esto a mi me parece razonable el objetivo para el año que viene tratemos de no sobreactuar entonces eso también requiere que uno vaya manejando esto son en los tiempos estos de emergencia económico de problemas económicos en un país que tiene una economía bimonetaria no es tan fácil manejar agregados monetarios por eso nos lo pusieron antes nosotros tendemos a endiosar las cosas meta de inflación es la solución de todo tipo de cambio fijo es la solución de todo primero que sea consistente después todo tiene ventaja y desventaja yo creo que es mejor tratar de flotar pero en la Argentina es difícil ahora Daniel recién hablamos cuando hacíamos la introducción con Edgardo que uno de los temas del tema de credibilidad del punto 5 credibilidad de los mercados o sea el plan déficit cero ambicioso todo el mundo desearía base monetaria cero también es creíble digamos es creíble que se va a instrumentar pensemos que hay un año electoral como lo evalúa la primera evaluación a ver primero que el fondo adelantara los recursos y que hubiera alguna ampliación debe haber sido alguno de los factores que llevó a que bajara fuerte el riesgo país que pasó digamos número redondo cerca de 800 a cerca de 600 igual no alcanza tendría que bajar más yo creo que cualquier cosa que prometa la Argentina nosotros la marca argentina despierta problemas de credibilidad porque nosotros hemos sido expertos a lo largo de nuestra historia no de ahora de muchas décadas de prometer y no cumplir ahora yo creo que esta vuelta primero porque no hay muchas opciones segundo porque me parece que la oposición llamémosla no sé si querés le pongo yo el título responsable ha entendido que muchas opciones no hay después obviamente habrá matices discutirán en el presupuesto cambiarán alguna cosa la que propuso el gobierno pero me parece que han entendido de que tenemos que equilibrar las cuentas fiscales no porque sea conveniente hacerlo en una economía en receso había que haberlo hecho antes pero hoy no hay opción la opción menos mala es esta entonces me parece que en eso hay cierto consenso y en la medida en que el gobierno continúe mostrando que los números fiscales van mejorando y continúa mostrando la economía que los números externos van mejorando ese escepticismo que despierta a la Argentina va a ir mejorando no quiere decir que mañana bajamos 50 puntos el riesgo o en una semana o en dos nos va a llevar un poquito más arrastramos la historia de que tenemos un problema de credibilidad hay que hacerlo de ver hay que hacerlo de ver hay mucha opción no hay Daniel gracias a ustedes por invitarme y otra vez felicitaciones y a propósito de eso nos metemos en el tema de la semana para nosotros que fue el Martín Fierro el Martín Fierro de Oro así fue como lo recibimos y como lo ganamos el Martín Fierro de Oro es para a dos voces Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano de TN a dos voces ha reflejado de todo en este país graves crisis políticas institucionales graves crisis económicas la función nuestra es reflejar todo lo que pasa y valoramos muchísimo este oro hacer un programa 25 años no es sencillo nuestro compromiso como decimos siempre es con la verdad y lo vamos a seguir manteniendo ¿qué tal? buenas noches otra edición de a dos voces vamos a primero enumerarle los temas realmente polémicos Alfonsín se convierte en el presidente del partido la UCR tiene mayores posibilidades de perder las elecciones de 95 están ocurriendo cosas graves en la Argentina en estas últimas semanas en estos últimos meses estos afiches persecutorios intimidatorios que señalan desde el anonimato y desde la cobardía del anonimato a periodistas independientes que integramos este grupo el grupo Clarín ¿qué es lo que va a pasar? porque estamos en un año electoral donde tradicionalmente el congreso en un año electoral está prácticamente parado lo que pasa es que ya estuvo con un parate importante el año pasado entonces ¿qué congreso tendremos? vamos a hacer una radiografía de rayos X te reconozco como piloto de plancha reconoceme como economista que por lo menos tiene conocimiento no subestime usted subestima siempre a todos ¿dónde está aplicando? concepto autoritario caballo concepto autoritario 80 mil actas no 80 mil contraventores cuando hay un juez que los condena es un contraventor no hay contravenciones en la ciudad no estamos como debiéramos estar pero no aumentó el delito ¿cómo le decimos a la señorita Calder que fue violada? que usted no conoce la violación de la ciudad de Buenos Aires usted habla de unas cosas que uno parece que está viviendo en otra ciudad no busque votos con un drama por favor no caminás la calle Rafael caminá yo no camino la calle caminá este país caminá la gente con los ingresos en la villa quienes caminan cuatro manzanitas cortas son ustedes dos que viven cerca porque hay una idea de criminalizar la pobreza en el trasfondo de lo que planteas que el sustrato si es la misma de un saco es la misma de la idea de seguridad respecto de la represión y ya vimos lo que pasa usted decía que había que tener una empresa petrolera de mano del estado y además lo dijo lo escopo escrito en la plataforma de la área y hoy está en contra son una banda de ladrones caban 10 convénzase usted no tiene nada que ver y al otro día asumiste vos como ministro de economía y en el 2011 y en el 2011 era parte de ese gobierno yo estuve cuatro meses Horacio poder leer lo que no quisiste leer cuando dictaste la ley de federal de educación sin debatirla por eso no te voté la educación es la prioridad número uno la desocupación también en fin creemos que se pueden encontrar paliativos incluso para estos problemas de la seguridad jurídica yo creo que muchas veces la temperatura de la calle no se compadece con la temperatura que dan los medios yo comprendo que el episodio de los otros días ha hecho surgir algunas críticas a la custodia yo la rechazo es una casualidad cuando uno entra a un canal yo entro acá confío en el canal a donde voy faltan dos años hacer un cambio oxigenar cambiar algunas políticas muy duras que han fracasado en momentos de crisis como el que vivimos profunda depresión seguramente antes de salir de ella vamos a pasar muchos momentos difíciles ni el caso mío ni el caso del anterior presidente generamos ningún peso del endeudamiento no hemos tomado un solo peso esta es la pesada herencia que dejaron sobre las espaldas de todos los argentinos en mayo del 2003 se volvió a instalar la industrialización del país no puede haber excepciones pero de vuelta yo tengo que tener disciplina institucional yo no tengo que hacer ni nombres ni prejuzgar no faltó ningún presidente no faltó ningún debate y bueno participamos del debate presidencial es joven que estabas con más julio sos vos al fin bueno la verdad que estamos contentos estamos Marina faltaste a la fiesta perdón pido disculpas Sergio Farella también un placer un placer y mucha gente que trabaja todos los días bueno Gonzalo Marrique Francisco Anselmi Cecilia Cecilia Dan Fernando Boto Nacho Capero Chip es nuestro director los camarógrafos sonidistas iluminadores todo Capes de oro y los productores que estuvieron el año pasado Pablo Winokur y Mena Márquez así que bueno a ver y como dijimos ahí la verdad para mí fue una gran gran sorpresa de paso aclaro no tengo ningún problema con Novarestio ya lo super acordé fue la comidilla y contentos ¿no? 25 años en un momento especial y tratando de hacer periodismo hacemos periodismo 7 días a semana 24 horas por día así es la forma de sentir y así es la forma que consideramos el periodismo nos peleamos muchísimo digamos los lunes a la mediodía empezamos a pelear hasta el miércoles a la 23 y después cuando termina el programa ya empezamos una semana nueva pero a ver todos contentos porque son 25 años de un programa que marcó un rumbo les guste a muchos o no a dos voces abrió el camino seguro marcó un rumbo y bueno lo vamos a tratar de seguir marcando exactamente con debate ahora se viene el año electoral se vienen los debates ya estamos trabajando para prepararlo y para escuchar todas las voces que eso es uno de los o sea mucha gente piensa que a dos voces llaman por la voz de los conductores no es la voz de las dos personas o de las dos posiciones que habitualmente hay sobre un tema pero no es que buscamos la grieta la pelea buscamos que se explayen que se pongan las cosas acá una solución para resolver el problema que cada vez son más graves por eso hoy hay una dos voces no somos nosotros Facundo Moyano Eduardo Cáceres con ellos ellos van a debatir dale después de la pausa y tenemos el brindis con todos vamos a festejar por favor dale en un ratito volvemos estamos acá en las dos voces es con la verdad y lo vamos a seguir manteniendo por este premio y por mucho más no quiero dejar de mencionar a toda la gente que hizo dos voces en estos 25 años bueno a los nuevos Francisco y Cecilia pero tenemos Pablo Winokur Jimena Márquez Rolo Milesi un histórico y por supuesto a grandes profesionales que es la gente de utilería de montaje los sonidistas el director Gustavo Caperochipe que día a día o semana a semana ellos cumplen nuestros delirios cada delirio que se nos ocurre ellos lo cumplen y lo hacen desde hace 25 años de una forma muy profesional bueno ahí está Un poquito demorada. ¿Sabés qué pasa ahora que son Martín Ferro? ¿Cómo les voy a pedir puntualidad ahora? Ya estás. Estoy perdida. Viste que estuvo la versión oficial de la salida de Caputo, que estaba todo arreglado, todo consensuado, no pasó nada acá. Esa es la versión oficial. La otra versión es que había un lío terrible y que Caputo dio un portazo. Lo concreto es que, más allá de una interpretación o de otra, es que Caputo fue peleado con el Fondo Monetario Internacional y, digamos, lo que se anunció hoy es la prueba de que esto no iba con Caputo. Es el verdadero motivo. No que estaba cansado, no que... Los problemas personales. El escrache, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero... Y, viste, cuando hoy Dujón me dijo, no, vamos a combatir el alza del dólar, no con intervenciones, sino con una política coherente monetaria, le apuntaba a Caputo. Y que lo que le sacaron tarjeta roja a Caputo es la señora que parece estar embelezada con Mauricio Macri. Esa es la verdad. Más allá de que si fue consensuado, si no fue consensuado, que pudo haber sido, obviamente, la verdad es esa. Bueno, Marcelo, vamos con Sergio, porque Sergio Farella, el miércoles siguiente al procesamiento de Cristina Kirchner, a todos los procesamientos, dijo, ojo, porque se vienen más detenciones y hoy es un ejemplo. Sí, dos nuevos detenidos, dos históricos secretarios de Cristina Kirchner, estamos hablando de Daniel Álvarez y Fabián Gutiérrez. Pero vos te preguntás por qué son detenidos. Están en el Río Gallegos, mañana van a ser trasladados a Comodoro Pi para prestar declaración indagatoria. Pero, ¿por qué los detiene Bonadio? Bueno, vamos a mostrar las pruebas que el juez tiene para haber dispuesto la detención de estos dos históricos secretarios. Si te parece, mirá, tenemos unas pequeñas placas como para mostrar declaraciones importantes que dieron pie a la detención de estas personas. Declaró Sergio El Potro Velázquez, es el histórico piloto del avión presidencial de los Kirchner, dijo, el ascenso y descenso de ese equipaje, que hablaba del traslado de bolsos a Río Gallegos, era realizado por los propios secretarios y colaboradores del sector de ceremonial y protocolo. Más de la declaración del piloto El Potro Velázquez, cinco minutos antes de que el avión despegara, ingresaran a la pista del aeropuerto automóviles y camionetas de la comitiva presidencial. Todo esto lo declaró como testigo ante Bonadio. En menos de tres minutos, dijo El Potro Velázquez, subían la totalidad de las valijas del matrimonio presidencial y sus secretarios, las cuales no eran ni escaneadas ni despachadas en bodega. Y además dijo, claro está, que las llevaba Daniel Muñoz, que está fallecido, y que las retiraban del aeropuerto de Calafate, o Río Gallegos, Daniel Álvarez. Por eso es detenido Daniel Álvarez. ¿Qué pasa con Fabián Gutiérrez? Bueno, hubo una declaración muy importante del arrepentido José López, el ex secretario de Obras Públicas. ¿Qué dijo? Fíjate, En 2016 se comunicó conmigo Fabián Gutiérrez. El encuentro se llevó a cabo en el hotel NH unos días antes del 14 de junio. El 14 de junio, recordemos, le encuentran a José López 9 millones de dólares y lo que dice es que ese dinero lo gestionó Fabián Gutiérrez y que supone que era de Cristina Kirchner. ¿Qué dicen además sobre Fabián Gutiérrez José López? Fabián me manifestó que debía cambiar de lugar el dinero, no me manifestó la suma exacta, pero supuse que se trataba de una cifra grande. Claro, estábamos hablando de 9 millones de dólares. Los famosos bolsos de comentos. Exactamente. Gutiérrez ya adelantó que López miente, López se mantiene en su declaración. Hay que ver qué pasa, si Bonadio tiene para respaldar, y lo tiene seguramente, la situación de Fabián Gutiérrez que van a ser trasladados mañanas a Comodoro Pi para prestar la declaración. O sea, uno adentro por el piloto y el otro por López. El otro por López, exactamente. Sorpresivos los dos, ¿no? No se esperaban. No se esperaban y hay otras tres detenciones que ya fueron ordenadas. Una es la del histórico jardinero de los Kirchner, Ricardo Barreiro, lo hemos mencionado varias veces porque está involucrado en varios hechos de corrupción que tienen pedido de detención, pero todavía no fueron ubicados. Así que, por ahora, cinco nuevas detenciones, dos ya efectivizadas y esto va a seguir seguramente la semana que viene con más empresarios citados. Bueno, ayer paro, un paro contundente, ¿no? Sí, se sintió muchísimo. El paro fue muy fuerte, el de la CGT. Sobre todo en el centro, ¿no? Digo, ahí es donde estuvo el epicentro, de alguna manera, donde más claramente se vio. Pasaron tantas cosas de ayer hasta hoy que parece... Pero fue ayer el paro, juramos que fue el día de ayer. No, no, efectivamente fue el día de ayer. Salimos a recorrerlo. Mirá, en altura algo de lo que pasaba, ¿eh? Ahí estábamos viendo Retiro. Una ciudad vacía. Muy poco movimiento. Esto no es habitual para un día martes. Un paro convocado por la CGT, también por la CTA, pero garantizado de alguna manera por la UTA. Pararon los subtes, pararon los trenes, pararon los colectivos. Hubo 13 personas, 13 millones de pasajeros afectados por esto. Hubo polémica con los colectivos porque arrancaron el paro un poquitito antes. Tomó desprevenidos a muchos que estaban contando con esto para el regreso. Más de un millón y medio de viajes afectados solamente por los trenes. También hubo vuelos cancelados. 77 mil pasajeros se vieron afectados, tuvieron que ser reubicados. Había habido tiempo de poder avisarlos. Según la CAME, ayer por el paro se perdieron 20.941 millones de pesos. Esto, insisto, el dato de la CAME. Un paro que las centrales obreras consideraron un éxito, es cierto, en el centro y sobre todo por la mañana. Se vio muy poco movimiento. Ahí recorríamos Retiro, la 9 de julio y Constitución. Bien, esa fue la imagen, ¿no? Una imagen que marcó el paro. Estamos con Facundo Moyano, estamos con Eduardo Cáceres, diputado de Cambiemos. Moyano, ¿van a seguir con los paros? A ver, la situación es muy complicada, más allá de los acuerdos que alcanzan sobre los acuerdos, sobre los errores, errores sobre errores. Se puede decir que es bueno en términos de que pueden cumplir con las metas o con los vencimientos, pero esto es lo mismo que el dólar se va a 40 y baja a 38 y festejamos porque baja a 38. La verdad que es una terrible devaluación que termina afectando el bolsillo de los trabajadores. La realidad es que con un 50% de inflación anual, ayer lo describía muy bien el economista Imael Bermúdez, es muy difícil que no haya conflicto social cuando los salarios de los trabajadores convencionados fue de un 25%. Porque un sindicato rompió esa pauta salarial porque estaba en un 15, la mayoría de las organizaciones sindicales cerraron un 15%. Un trabajador de UPCN me agarró ayer y me dijo, hagan algo, nuestro sindicato cerró un 15%. Y la verdad es que un 15 contra un 50 es un deterioro salarial importante. Y estoy hablando de los convencionados, porque acá tenemos que hablar también de un universo muy grande de trabajadores que están en la economía informal o de trabajadores que no tienen trabajo. En un lapso de un año, 150.000 puestos de trabajo se perdieron, 88.000 puestos de trabajo industriales en lo que va del año. Y lo peor de todo esto es que no hay un horizonte de que la cosa va a mejorar, porque por los anuncios que hubo del Banco Central, del nuevo director, hay una tasa de interés del 60% que no se va a modificar, a no ser para arriba, y eso va a significar más recesión. Lo bueno de esto es que podemos explicar que todas estas medidas que tienen la ortodoxia económica de sello, van a significar más recesión. Y más recesión significa que el salario de los sectores más vulnerables se siga afectando. Entonces cuando vos me preguntás, ¿van a seguir habiendo más paros, más medidas? Y el conflicto social es inevitable. Y yo creo que en este sentido, la pobreza que va a crecer mañana, si no me equivoco van a estar los números de la pobreza, que el año pasado dieron un 25,7%, va a ser mucho mayor. Y con la inflación, repito, de un 50% y los salarios yendo a la mitad, el deterioro del poder adquisitivo de todos, no solamente de los trabajadores, va a ser significativo. Eduardo Cáceres, ¿y ustedes cómo la ven? El gobierno dijo el paro, es como volver al pasado, vamos a seguir con... Bueno, de hecho hoy estuvieron los anuncios, ¿no? Claro, bueno, uno escucha a los sindicalistas y la verdad que, y respetando el derecho que tienen a reclamar, uno ve que hablan de los mismos problemas. Es decir, no hay nuevos problemas en la Argentina. Son los mismos problemas que arrastramos hace siete décadas y que hoy hemos puesto arriba de la mesa, gracias a que tenemos un presidente que empieza a decirnos la verdad por primera vez a los argentinos en muchísimos años, que el problema es que gastamos más de la cuenta. Cuando uno vive de prestado, nos hacemos más vulnerables a todas las oscilaciones del mercado financiero internacional, no se reactiva la economía porque no hay inversión, se desafecta todo lo que tiene que ver con el crédito. Es una de las causas de la inflación. Es decir, hoy, gracias a los acuerdos que hay con el Fondo Monetario Internacional y gracias a que el mundo está apoyando al presidente Macri y con él a todos los argentinos, hemos encontrado un camino para que el año que viene tengamos equilibrio fiscal y el año posterior empecemos a consolidar un camino en donde, lógicamente, el peso que venga más y que tenga el Estado va a ir al desarrollo productivo. Pero Fumoyano dice que va a haber más recesión, que el salario cada vez pierde más. Bueno, pero son consecuencias naturales de una enfermedad que la tenemos desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Mal podríamos nosotros diagnosticar que tenemos otro padecer, digamos, estamos coincidiendo en el diagnóstico y sabiendo lo mal que la sufren muchísimos argentinos. Y en eso es donde tenemos que estar y es por eso que en el presupuesto también hay esa área social que hay mayor inversión. Pero digo, y vuelvo a lo de recién, creo que si la dirigencia, ya sea sindical, política, no está a la altura de las circunstancias de hoy, de entender que tenemos por primera vez en muchísimo tiempo la oportunidad de crecer, lógicamente que duele. Y lógicamente que entendemos a toda la gente que la sufre, pero también entendemos a esa gente que dice que nos banca porque prefiere un país que lo entienda antes que otro que se cae con el juego de un EIPE. No, me pareció raro cuando el diputado, a quien aprecio mucho, dice no se puede vivir desde prestado y desde que asumió el gobierno nos endeudamos con 120 mil millones de dólares. Más allá de todos los problemas, que es cierto que dice que lo de los 70 años me parece parte de la construcción de un relato que ahora en dos minutos, en un minuto, en 30 segundos te explico que no es así, pero todos los problemas que había, es cierto, había inflación, había pobreza, pero todo eso es peor ahora. Es peor los argentinos más divididos, que era otra de las promesas de campaña, y 120 mil millones de dólares más que tienen que pagar todos los argentinos. O sea, lo de vivir de prestado, no sé muy bien a qué hacía referencia. Lo de los 70 años es parte de un relato como el gobierno primero no tuvo prácticamente en todos sus años de gestión una buena noticia para darle a los argentinos, salvo la crítica, una cosa real, que es la corrupción que hubo en el gobierno anterior, y ahora mete a todo el peronismo. A todos los peronistas meten. Los últimos 70 años, claramente porque arranca de el 46 cuando Perón asumió la primera presidente. El peronismo gobernó el 50% y si contamos el gobierno de Cambiemos, menos del 50%. Cuando no gobernó el peronismo, gobernó o dictaduras militares cuando estuvo proscripto, o a partir del 76, o gobiernos que lamentablemente, uno tiene muchas cosas que reivindicarle a Raúl Alfonsín, pero el gobierno de Raúl Alfonsín terminó con una hiperinflación, con una crisis económica tremenda, al igual que de la Rúa. Entonces, o sea, construir ese relato, echándole la culpa a todo el peronismo por una cuestión electoral, porque no es otra cosa que una cuestión electoral. Yo lo que creo que el gobierno, más allá de los compromisos que ha asumido con el Fondo Monetario Internacional, con este gran problema que nos metió y que ahora nos pide ayuda, pero nadie fue parte de la decisión, salvo Cambiemos y el presidente, dirá el Fondo Monetario Internacional, y endeudar a todos los argentinos. Los argentinos no solamente tienen que enfrentar todos los problemas que había en el gobierno anterior, empeorados por mucho, porque antes no se perdía 25 puntos contra la inflación. Este año se van a perder 25 puntos contra la inflación. Y quiero decir otra cosa. Patricia Bullrich hace un tiempo dijo, Argentina es el único país donde hay huelgas generales. El 14 de mayo del año 2017 asumió Emmanuel Macron. Tuvo tres huelgas generales. Dos de esas huelgas generales fueron, una por recorte en el Estado, 120.000 puestos de trabajo, y otra por la posibilidad de una reforma laboral. En el mundo hay huelgas generales. Ninguna huelga general es por la situación que vive hoy la Argentina. Ningún sindicalista, ningún dirigente político que piense en el pueblo puede permitir que sus trabajadores, que sus ciudadanos pierdan un 25% de su sueldo. ¿Y el oro? Bueno, lo que habla Facundo de los 120.000 millones, hay que saber, porque hoy por ahí tenemos que tener un punto de partida que es indiscutible, que son los datos que son oficiales. Tres de cada cuatro dólares que se paguen es deuda ajena que tiene este país. Y por otro lado, no está bien decir que todo lo que hizo este gobierno lo empeoró. ¿Por qué? Porque eso es aislarse de la realidad. Hubo una realidad que pasó en abril de este año, donde tuvimos una contingencia inmiscuida, en un mundo donde más se está globalizado, y donde lógicamente que el aumento del petróleo, las tasas que subió Trump, la cosecha que no pudimos tener en nuestro país, hizo que lógicamente tuviéramos esta tormenta que el gobierno reconoció desde el primer momento. Lo cierto es que tomar esa foto como una película, estamos, digamos, fuera del sentido común. Porque antes de eso, habíamos bajado la pobreza a siete puntos, habíamos generado empleo. ¿Qué decir del narcotráfico cómo se lo combate en este momento? Y si lo sigue combatiendo ahora, a pesar de la mala situación económica, toda la inversión, casi el 90% de los sectores productivos estaban en verde. Es decir, no es que se haya hecho todo mal, no, lógicamente tuvimos una tormenta en el medio, de la cual se está reconociendo... Y ahora a partir de hoy, digamos, porque hoy los anuncios fueron importantes. Ahora, en adelante, ¿cómo ven ustedes la realidad? Bueno, aprovechar las cosas que hoy se pueden, a pesar de esta tormenta, poder seguir empujando. El desarrollo productivo es la madre de lo que nos va a sacar del déficit, y cuando a la persona que le empieza a ir bien y puede empezar a contratar personas, eso genera nuevos salarios, por ello empieza a dinamizarse de nuevo la economía. A esa gente, bueno, ya les conocen las piernas al presidente. El presidente ha tomado como política de Estado y reduciendo los impuestos, todo lo que tiene que ver con la reducción impositiva, que ya se redujo, y es la primera vez en la historia de nuestro país que se reducen los impuestos. Y por otro lado, aprovechando que hay sectores que tienen ahora un buen pasar por el tipo de, salieron del tipo de cambio atrasado, hoy, bueno, lógicamente, por un lado, se le han abierto casi 60 nuevos mercados, y que nos falta muchísimo. Chile tiene casi más de la mitad de lo que tenemos nosotros. Se ha desburocratizado el sistema, hoy se pueden sacar una sociedad en 24 horas. El año pasado se hicieron en la Argentina 12.000 nuevas sociedades de acciones simplificadas. Y esto quiere decir que son nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, que, lógicamente, está a la par de los argentinos. Ahora digo, y antes de dejarle la palabra a Moyano, hoy está claramente una Argentina que quiere salir adelante y otra Argentina que quiere volver al pasado. Entonces, más allá de a quién representamos es con quién nos identificamos, con el futuro o con el pasado. Hoy está tan claro, cuando uno ve los videos que se viralizan de la marcha de los sindicatos, cuando uno ve las atrocidades que pasaron y que tan pocos representan a la mayoría de los argentinos, uno tiene que entender que eso es el pasado versus el futuro. Y hay una gran cantidad de argentinos que lo lidera Mauricio Macri, con transparencia, con honestidad y un equipo que lo acompaña, donde claramente va para el futuro. Y la verdad que nos cuesta creer que la oposición no dirima todo esto en un partido de fútbol, como tendría que ser una campaña electoral, y no jugarse de entero, tanto tiempo antes, pero lógicamente comprometiendo el futuro de las generaciones. ¿Facundo? No, no entiendo lo del pasado y futuro. Yo la verdad que quiero mirar para adelante y quiero salir adelante. O sea, de cuatro años de Cambiemos, tres van a ser recesivos y malos. Cuando vos hablás lo de la pobreza del año pasado, es cierto. Lo que pasa es que la pobreza, primero está mal medida, tendría que modificarse la forma de unir, porque en un país donde hay alta inflación, que por otra parte no iba a ser un problema solucionarla para Mauricio Macri, era una de las promesas de campaña, o sea, hoy tenés un 25% de pobreza, mañana hay un 50%, este año hay un 50% de inflación, y los salarios crecieron un 25% y tenés un 10% de pobreza más. Entonces, eso es muy fluctuante. ¿Y con este acuerdo de hoy? ¿Cómo ve para adelante? Yo no sé cuáles son las atrocidades que se vieron que nos llevan al pasado. Yo participé de la marcha y la verdad no vi ningún tipo de atrocidad, no sea lo que llamás atrocidad. Me parece que es una falta de respeto porque los que no pensamos igual que el gobierno no estamos en el pasado. ¿A qué llama atrocidad? No, bueno, la falta de respeto con la gente que la llevan y no saben a dónde van, que no saben qué están reclamando. Gente que uno sabe, la entiende, que la sacan de un domingo de ver la familia para llevarla a la marcha a cambio que la extorsionan con el plan social. Y eso lo sabemos todos, lo hemos dicho en la calle. ¿El que dan ustedes? No, el que dan, no. Muchos agrupaciones, no, muchas agrupaciones. Lo que tiene este gobierno, lo que tiene este gobierno que le ha seguido dando algunas agrupaciones, entendiendo que es la manera de poder tener una etapa de transición. Obviamente con un control, como se los controla ahora, cada vez más. Pero logicamente se puede cambiar todo el año. Yo le digo con respeto, no podés hablar despectivamente porque no estás subestimando al dirigente o a la gente que escucha este programa, estás subestimando a la gente. Estás subestimando a la gente realmente. No, a la gente no, a la clase sindical. No, no. Una clase sindical que fue cómplice del gobierno anterior y que hoy, gracias a que existe una justicia transparente, tenés, Sueme, Somu, Suter, Smata, Vigiladores Privado, Industria Azucarera, Calilita, el sindicato que quieras o la mayoría de los sindicatos intervenidos por la justicia. Porque le minten a la gente. Déjame hablar. Como era el Momo Venegas que festejaba el primero de mayo con Macri y tenía un 70% de trabajo en negro, seguramente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo digo, no se puede subestimar a la gente. Si hay un contexto, yo reciente te describía la situación de Francia que no está, los trabajadores no están perdiendo un 25% de su salario. En la Argentina sí, o más, porque solamente me estoy refiriendo a los que están sindicalizados. No nos damos cuenta que en el lapso de un año hubieron 150.000 despidos y lo que hubo en el 2017, hubo un efecto rebote del año pésimo, que fue el peor año de los últimos 15 años, que fue el 2016, donde hubo un 41% de inflación solamente superado por este año y por el año 91 donde hubo un 60% de inflación. Entonces, lo que no iba a ser un problema, hoy está afectando a la mayoría de los argentinos. ¿Vos creés que los argentinos están mirando el laburante, el que trabaja, estando en un sindicato o no estando en un sindicato? Está mirando a ver si pueden pagar los vencimientos de la deuda que ellos mismos, que el gobierno mismo generó, no está viendo si llega a fin de mes. El que cobra 20.000 pesos, el que cobra 30.000 pesos, eso es el pueblo. No subestimes al pueblo. No, Facundo, no subestimos para nada. Yo creo que hoy, claramente, vos, Facundo, entendés. Lo puedo entender en mucha gente que no entiende lo que se llama déficit y no entiende, pero sí vos, Facundo, lo entendés. Sabés que si te entran 10 y gastás 14, esos 4, ni siquiera hoy, no tenés a alguien que te lo financie. No tenés ni siquiera a alguien y gracias a Dios, termino y completo y estoy hoy. Si hoy existe la posibilidad de que el mundo nos está ayudando a los argentinos es justamente porque tenemos un presidente que se ha plantado en el contexto internacional y ha dicho, acá somos la Argentina, queremos hacer las cosas bien, tenemos mucho para dar y también para recibir. Y es por eso que vamos a salir adelante. Yo estoy convencido como muchos argentinos que tenemos la cantidad justa de argentinos en donde vamos a salir a flote y lógicamente que hay muchas personas que no quieren que nos vaya bien, pero lamentablemente se olvidan de que estamos todos adentro del mismo país. No, simplemente, bueno, tenemos una mirada totalmente diferente y yo no creo que el FMI nos esté ayudando. El FMI te presta dinero y te pone condiciones, las condiciones son condiciones de ajuste, que es lo que estamos votando en el presupuesto. Y para decir que ese ajuste no estoy siendo tendencioso, estoy mirando los números, los números son de ajuste. Gracias, Salud, gracias. Hacemos una brevísima pausa, bueno, vamos a seguir festejando, ¿no? Sí, seguro. Encierre con festejo. Martín Fierro de Oro, Edgardo, dale, dale, y el Feida vuelve. Si sos adicto a las drogas y estás aislado y sin rumbo, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta con el patrocinio de Adrián Mercado. Si sos adicto a las drogas y estás aislado y sin rumbo, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta con el patrocinio de Adrián Mercado. Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva. Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas. Infórmate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan, tu destino de inversión. Bueno, estamos bien. Yo llego a una conclusión. ¿No tenemos ganado un Martín Fierro de Oro para que vuelva el brindín? No, no puede ser. Escuchame. Falta mi cerveza acá. Volvió el brindín. La ocasión ameritaba. La ocasión ameritaba. Mirá que prolijitos que estamos, como parecemos chicos de colegio... Bueno, no, y queremos invitar a todo el equipo técnico, a Marrica, a Caperuchis, a Cecilia. A los productores. Le queremos agradecer muchísimo al inventor de las voces, a Carlos Delía. Ah, claro, Carlos Delía. Carlos Delía, que es el director periodístico de TN. Sí, exactamente. También a Rabanelli. A Ricardo Rabanelli, que es el gerente de noticias. Viste que le costó subir al escenario. Marcelo Molina, que está a cargo al frente de todo noticias. Es el gerente de noticias. Así que a todos ellos también le agradecemos, lo compartimos. Y a todos los que han pasado la historia. Yo quiero que venga Caperuchis, el director de cámara. Pero ¿quién se va a animar a dejarla? No importa, va solo. Que vengan todos, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vení, vení. Muy bien. Bueno, lo único que no tenemos para todos, chicos, para la chica. Vení, Ceci. Sí. Bueno, y ustedes agarren, ahí está. Dale, yo vindo con esto. Los profesores agarren de Martín Fierro. Entonces pasamos para que brinden allá. Dale, dale, ahí está. Bueno, ¿dónde está la cámara, director? Ahí, ahí. Ahí, bueno. A la grúa. Nuestro compromiso con ustedes, con vos, como todos los miércoles. Acá está, esto es tuyo, también. Saludos a todos los que están detrás de la cámara. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias.